Vamos a dar las buenas noches a nuestro primer invitado, Enrique Román, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bueno, contento. Contento, ¿no? Sí. Bueno, hemos hablado con Enrique hace un mes y poco, porque estamos hablando precisamente de la fecha 6 de septiembre, pero hoy vamos a hablar de algo que, aunque esa noche lo hablamos también, pero hoy nos vamos a parar detenidamente para hablar sobre algo que se nos avecina, que son las fiestas de la Navidad y, sobre todo, la cabalgata del 5 de enero, porque ya nos contó, creo que nos contaste un poco cómo fue el hecho de comunicarte que ibas a Cerro y Mago, ¿no? Sí, sí, ya me parece que tuvimos ocasión de hablar un día sobre este tema y que fue un poco curiosa, fue un poco curiosa porque fue casi una especie de, bueno, no tenía ni la más remota idea y, por lo tanto, me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque yo pensaba que era para otro tema que me llamaban desde el ayuntamiento, me encontré con los miembros de la orden, con su presidente, con Carmelo y con Manolo, el secretario, y yo pensé que se iba a tratar los temas de la insignia de oro que hace unas fechas hemos recibido ambos, cuando me dieron la sorpresa de que no era nada que ver con eso y que no tenía nada que ver con el círculo, sino que era a mi persona particularmente, ¿no? Entonces, evidentemente, pues fue una sorpresa tremenda. Enrique, desde que te nombran para ser reyes magos hasta el día de hoy, la noche de hoy, miércoles, habéis mantenido ya alguna que otra reunión, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Yo tengo que admitir una cosa de los tres reyes magos este año, el que es un asbenedizo soy yo, a pesar de ser mayor, que casi sumo la edad que tienen mis dos compañeros, ¿no? Pero sí soy un asbenedizo porque ellos sí que tienen experiencia en el funcionamiento de la orden y cómo se producen todos los actos que tienen y toda esa organización. Entonces yo, la verdad que intuyendo poco más o menos cómo son este tipo de organizaciones, pero la verdad que tenía muy poca idea. Entonces, hemos tenido algunas reuniones, varias reuniones, y especialmente una en la que yo les pedí a los miembros de la orden más destacados que se reunieran no solamente conmigo, sino también con todo lo que va a ser mi séquito, para dar un poco las instrucciones básicas, ¿no? Y después estamos teniendo reuniones periódicas, concretamente hoy miércoles también tendremos una reunión, ¿no? O sea que eso es constantemente así porque efectivamente a partir ya de los próximos días empieza una batería de actividades tremendas, aunque ya llevan ellos otro tipo de personas, ¿no?, de que están trabajando con la orden, llevan mucho tiempo trabajando en el túnel este del terror que tengo toda la sensación que va a ser absolutamente fantástico por lo que veo, por los whatsapps que nos mandan, por lo que veo por los comentarios, por las fotos que mandan, es absolutamente impresionante, la verdad, lo que están haciendo un grupo de gente con un cariño, con un amor increíble por todo esto. Eso es lo que vamos a vivir este fin de semana, que es la noche del 31 y del 1, la noche de Halloween, que vamos a, bueno, que por segundo año, creo, si no me falla la memoria, en la plaza de toros del Pino, la primera de las actividades, ¿no? Eso es, la primera es esa, son dos días este año porque el año pasado al parecer solo hicieron un solo día, fue tal el éxito que han decidido hacer los dos días, es verdad que es un grandísimo esfuerzo el que se hace, un trabajo enorme el que se hace para que en un solo día queda como poco pobre, por decirlo así, o por lo menos poco rentable, ¿no?, tanto esfuerzo, que por eso se ha pensado que este año fuesen dos, el 31 viernes y el día uno sábado también, ¿no? Dos días este fin de semana, bueno, yo creo que tendrán cumplida información a través de Costa Noroeste, la noche de Halloween, en la plaza de toros, el túnel del terror, 31 y 1 de noviembre. Nos hablaba Enrique Román precisamente de su séquito, ¿cuántas personas van a formar parte del acompañamiento del rey? Bueno, pues eso es algo tampoco yo conocía, evidentemente, ni sabía exactamente cómo había que elegirlo, ni no tenía ni mucha idea sobre eso, ¿no? Nada, eso es una disposición real, el rey es quien decide, quien te acompaña, pero eso sí, tienen que ser conscientes todo el séquito de que aquí hay que trabajar, hay que trabajar por la orden y hay que trabajar por la campaña de Ningún Niño Sin Juguete, lógicamente, ¿no? Hay un gran esfuerzo, la orden ya tiene unos esquemas muy estructurados, muy organizados y yo soy el que de alguna forma tengo que animar a mi séquito, no solamente a mi séquito, sino a todas aquellas personas que de alguna manera u otra están relacionadas con ese séquito y que quieren participar, ¿no? Pues yo qué sé, por ponerte un ejemplo, pues hay quien lleva familiares de los que van a venir conmigo en la carroza y a lo mejor incluso yo he aportado a alumnos mayores que quieren, que les gusta participar, pues venga Enrique, queremos participar, entonces, quiero decir que lo que se trata es de movilizar toda una masa social lo más grande posible y efectivamente, entonces, ellos son conscientes de que eso es así, participamos en la venta de entradas, en la organización de lo que nos manden, estamos a disposición de lo que la orden organiza, ¿no? Y todos saben que van con ese ánimo de participación, ¿no? De alguna forma, un poco, podríamos decir, entre comillas, que el premio es después subirse en esa carroza y tener la experiencia que todo el mundo me dice que es única y que nunca voy a olvidar. Enrique nos habla precisamente de la colaboración del séquito porque realmente si algo tiene la orden es que precisamente hoy puede ser rey y mago cualquiera con la idea de trabajar, trabajar, trabajar y el esfuerzo de todo hacen que el resultado sea el que siempre se quiere, el mejor, para que ningún niño se quede sin juguete. Exactamente, el lema es ese, el lema es el nombre de la campaña, ¿no? Y realmente, tú acabas de dar en el punto álgido de esta cuestión, ¿no? Es muy importante que, para mí es muy importante al menos, que te hayan elegido de esa manera, es decir, hace unos años, hace algunos tiempos y en muchos pueblos todavía se siguen buscando a personas con una cierta relevancia pero que también tienen garantías de que pueden gestionar por sus propios medios una serie de cuestiones que son imprescindibles, ¿no? Aquí, afortunadamente, pues es de otra manera, es, yo no sé, yo diría que es más participativa, yo diría más popular, yo diría más próxima a la calle, es decir, aquí cualquier ciudadano tiene opción de ser un día rey y mago de su pueblo, ¿no? Pero, y por eso, digamos que me siento doblemente orgulloso, porque te decía al principio cuando nos hemos saludado que estoy contento, ¿no? Y estoy orgulloso, ¿no? De haber sido elegido, yo ya he dicho en más de una ocasión que es un privilegio, ¿no? Sobre todo de esa manera como te eligen, ¿no? Una serie de nombres que se ponen, una serie de nombres que se trabajan, que se plantean y que haya sido el tuyo el que sale es todo un honor, ¿no? Y un privilegio. Por eso digo que eso te hace doblemente más responsable, ¿no? Doblemente, no sé, no quieres hacerlo todo bien, haces un esfuerzo a veces por encima de tus posibilidades, otras veces crees que es poco lo que estás haciendo, en fin, es un poco una incertidumbre porque uno lo que pretende, en definitiva, es aportar todo aquello que supuestamente han dejado en tus brazos, ¿no? Estamos hablando de lo que vamos a vivir este fin de semana, que va a ser la noche del sábado, el viernes y sábado, la noche de Halloween, pero lo siguiente será, creo que es la becerrada, puede ser la becerrada la semana siguiente, ¿no? Sí, exactamente, hay, bueno, hay más cosas porque hay también la coronación de los reyes, es un acto también muy entrañable, muy bonito, que ahí está, todavía la fecha no está definitivamente, creo que sí va a ser el viernes de la semana siguiente, algo así, ¿no? Y después hay un toreo de salón y después está la becerrada, es decir, que hay como dos o tres cosas seguidas, es que ya no se para aquí, ya no se va a parar, ¿no? Porque la cantidad de cosas que hay previstas son enormes, ¿no? Y me parece bien porque, bueno, tengo que decir que por lo que sé, no tengo, esos datos tampoco los tengo yo, es la orden que los tiene, pero que como todos los años el pueblo de Salud que está respondiendo de una manera extraordinaria, ¿no? Y eso a veces, pues te llama mucho la atención un pueblo, ¿verdad?, como el nuestro, que tanto está sufrido de muchas cosas, que tantas necesidades tiene en determinadas facetas, en determinados terrenos y después, sin embargo, es tan solidario, ¿no? Eso es muy importante. Enrique, para que el trabajo, el esfuerzo y todo sea a gusto, me imagino que tú tirarás de los más cercanos a ti, con tu mujer, te acompañarás, participarás, ¿no? ¿Tienes pensamiento que ella...? Sí, sí, hombre, verás, yo a los primeros que se lo dije, naturalmente, porque incluso la orden me dijo, no puede decir nada, hasta que esto ya no sea un poco más oficial, claro, pero, vamos a ver, ¿cómo te puedes callar eso? Eso es muy difícil, ¿no? Sustraerte a eso es muy complicado, ¿no? Porque además se te nota en la cara, algo te llegas a tu casa y dices, bueno, a ti te pasa algo hoy, ¿no? Es normal, entonces, los primeros en entrenarse fueron mis hijos y mi mujer, lógicamente, y bueno, es que yo ni siquiera tuve ocasión de decir si querés acompañarme, o sea, dijeron, no, no, con nosotros tienes que contar, tú verás lo que haces con los demás, lo que tú quieras, ¿no? Y sí, efectivamente, la gente más próxima a ti, la gente que, gente de la familia, un poco así, ¿no? Que tengo que decir también que he tenido un montón de peticiones, pero claro, cuando me has preguntado lo del número, efectivamente, en la carroza solamente pueden ir 17 personas, no puede ir nadie más, entonces son 16 miembros del séquito y el rey, no puede ir nadie más, además, está bien hecho porque, en fin, hay temas legales y de seguros que hay que cubrir, lógicamente, hay que hacer las cosas seriamente y me parece que está muy bien pensado, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado después elegir a quién sí, a quién no, cómo sí, cómo no, después, en la medida que se puedan, tiene que ser gente que esté aquí, claro, tú puedes tener amigos en otro sitio, pero si no pueden aportar esta ayuda y este esfuerzo, aquí yo tengo, afortunadamente, muchos amigos fuera de San Lucas que me han llamado, que me han dicho, cuenta conmigo y tal, pero claro... Es complicado, porque hay que participar de toda la cantidad de... Entonces, he prometido invitarlos que vengan aquí ese día, que estarán con nosotros, que compartirán con nosotros, pero al final son 16 personas allegadas, son las que pueden gozar de ese día. Realmente, cualquier sanluqueño que es llamado para ocupar ese cargo, de ilusión, desconoces prácticamente cómo se vive y cómo se trabaja en la orden de los regimados, ¿no es así? Sí, sí, lo reconozco, pero ya te digo que, hombre, soy una persona de asociaciones de toda mi vida, del deporte y el círculo y muchas más cosas, siempre he estado metido en asociaciones de una u otra manera, en el tema de la psicología del deporte, en el tema de la federación de baloncesto, en fin, y entonces sé más o menos cómo funciona, más, ¿no? Pero cuando realmente te metes aquí ya y ya empiezas a recibir noticias, información, te das cuenta la cantidad de cosas que supone movilizar cualquier detalle, ¿no? Es que, por ejemplo, ten en cuenta que en ese túnel de... y digo, hablo del túnel porque es lo más inmediato, ¿no? Pero que en ese túnel va a haber más de 80 figurantes, 80 figurantes con ropa, con vestimentas, y que hay que hacerles, por ejemplo, que yo no me sé, me había ocurrido, ¿no? Una prueba de maquillaje, pues como tú comprenderás, ahí se falta una serie de personas, dedicar su tiempo, hacer esas pruebas, comprobar que le va mejor, lo que no va mejor, es un trabajo tremendo, lo digo de verdad y lo digo muy orgulloso porque veo que hay una gente, después con unas ganas de hacer cosas y de trabajar, increíble, ¿no? O sea, no tienen límite, esa es la cosa, no tienen límite, ¿no? Como, por ejemplo, han confeccionado el... además creo que el alma de ese, lo puedo decir, porque creo que es Francis Salazar, cómo ha confeccionado el calendario solidario este que después también se vende y tal, y es fantástico, de verdad, o sea, eso es un trabajo enorme, a mí que me gusta mucho ese tema del diseño de la informática y tal, pues veo cómo lo ha hecho y me parece un trabajo tremendo, ¿no? Tremendo. Pues esas cosas, es que ante eso ya te desmonta lo que tú digas, lo que tú quieras, ¿no? Es decir, que tú tiendes, dices tú, bueno, pues hacer conmigo lo que queráis, ¿no? Poco más o menos, ¿no? El festival, el macro festival de Asíncata, Sanlúcar y Navidad es algo que realmente espera buena parte de la ciudad. Nuestra se da como una actividad impresionante, todo un día prácticamente escuchando lo mejor de grupos y solistas. Ya me lo han advertido, me han dicho que es duro, que es duro los que trabajamos allí, los que trabajemos allí, es duro porque son 12 horas, 14 horas, eso, pero fíjate los previos que ha habido y lo que hay después para desmontaje y desmontaje, ¿no? Pero que esas 12 horas, 13 horas son duras, ¿no? Pero sin embargo son muy satisfactorias porque pasa una cantidad de gente tremenda, pasa toda Sanlúcar y muchos pueblos alrededor por allí para ver ese festival que cada vez se está haciendo con más prestigio y cada vez tiene más calado, ¿no? Entonces eso es un dato importante. Los tres reyes magos, las tres personas que van a figurar a Melchor, Gaspar y Baltasar, os vais conociendo poco a poco, ¿no? Ya tenéis buenas relaciones, os conocíais... Hombre, pues mira, te cuento, de una manera o de otra estábamos muy relacionados e incluso tengo también una anécdota de cómo nos enteramos Agustín y yo de que éramos reyes, estábamos en una reunión juntos y allí nos miramos y dijimos, bueno, pues, o sea que somos, ¿no? Pues sí, mira, por ejemplo, Agustín es hijo de una prima de mi mujer, por ejemplo, ¿no? Y Aurora es hija de una persona que hace 30 o 40 años que nos conocemos, es decir, hemos sido vecinos e incluso un día le decía yo a Aurora que tengo unas fotos en mi casa que cualquier día las publico y entonces veremos a ver qué es lo que pasa. Sí, porque están mis hijos, están sus hermanos, que en fin, porque hemos sido, hemos vivido vecinos, o sea que, por lo tanto, quiero decir que las que son las cosas, las coincidencias de la vida, ¿no? Estamos muy relacionados de una manera o de otra, ¿no? Sí que es verdad que después en sus vidas tenemos caminos distintos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Agustín estamos también ahora, últimamente, desde hace, pues, un poco antes del verano, desde, digamos, desde que yo fui reelegido presidente en el círculo, desde junio o por ahí, hemos reconducido un poco algunos asuntos y él se ha integrado en mi junta directiva del círculo porque va a llevar esa parte que ya conocéis como el círculo solidario, ¿no? Entonces quiero decir que, de una forma u otra, es que yo creo que al final esto ocurre como en casi todo, ¿no? Las personas que tenemos cierta inquietud social, cierto ánimo de acción y de actuación, pues nos vemos después coincidiendo de una manera u otra, ¿no? Y, afortunadamente, la orden permite, digamos, de alguna forma, esta confluencia, ¿no? Y eso también es de agradecer. Vamos a preguntarle a lo que estamos aprovechando, aparte de su majestad, con el presidente del círculo. En breve, ¿comenzará el círculo gastronómico o este año el pensamiento de seguir? Pues sí, mira, te puedo, si quieres, te avanzo algunas cosas que estamos gestando, que todavía no están definitivamente cerradas, ¿no? Pero están en gestación, ¿no? Estamos terminando o estamos a medio, a camino de las charlas políticas. La semana siguiente y la siguiente nos quedan aún todavía que pasen los dos últimos partidos que están en el ayuntamiento. Estamos organizando toda la parte de Navidad, la zambomba, las actividades que hacemos en Navidad, la organización de la decoración de aquello y tal, ¿no? Tenemos las actividades permanentes como son la de pilates, la de costura, lo de punto, las reuniones de mujeres, de mujeres, en fin, tenemos todo eso que... Y estamos organizando ya para el 2015, o sea, ya enero, febrero, marzo, por ahí, efectivamente dos grandes programas que, naturalmente, queremos contar con la participación de la televisión, que siempre con nosotros, pues nos ha tenido un trato elegante, ¿no? Y porque además son temas que realmente importan mucho Sanlúcar. Nuestra intención es divulgar sobre todo las bondades de nuestro pueblo. Y una será el cuarto ciclo gastronómico, que estamos en ello, todavía prefiero no decirte quiénes son porque estamos gestándolo, ¿no? Y después vamos a hacer una cosa que va a estar muy interesante, creo yo, muy interesante, una experiencia nueva que espero que también guste mucho en Sanlúcar y en definitiva se trata de alguna manera de contarle a la ciudad que en Sanlúcar tenemos determinados sectores industriales, de una forma o de otra, que dan mucho desarrollo a la ciudad y que a lo mejor no se conoce muy bien en profundidad cómo funciona y queremos que nos enseñen cómo funciona. Entonces, una cosa que todavía no tiene nombre exacto, pero va a ser así, algo como Sanlúcar produce algo parecido. Y trataremos de llevar una serie de empresas, van a contarnos cómo son por dentro esas empresas. Nos alegra mucho escucharte las iniciativas que parten, desde luego, de esa institución más que centelaria en el centro de salud y que nosotros aprovechamos siempre que estamos con Enrique Román para decir que es una entidad abierta siempre, de par en par, siempre a todo el que quiera, ¿no? Por supuesto, una entidad abierta, que todo el que quiera puede hacerse socio, una entidad heterogénea, liberal, donde se aceptan todo tipo de opiniones, donde procuramos pasarlo bien, es decir, procuramos aportarle algo a nuestra sociedad y, bueno, tengo que decir también, no sé, a lo mejor por fruto de la casualidad o fruto de la coyuntura de la insignia de oro, pero es que en este mes han subido el número de socios considerablemente, dadas las circunstancias, ¿no? Entonces, estamos contentos también por eso, eso, quieras que no, también tiene su influencia. La gente ve, pues, que hacemos un esfuerzo, la gente ve que estamos haciendo las cosas con un mínimo de seriedad y de dignidad. Procuramos mantenernos al margen de cualquier polémica, que muchas veces hay polémica que incluso nos afecta y nosotros preferimos no entrar nunca en ninguna batalla, porque, entre otras cosas, no nos merece la pena, porque tú tienes que pensar que representa una sociedad muy diversa y que si sales en defensa de unas cuestiones o de otras, podría estar haciendo daño a unos a otros. Y nosotros preferimos que sea el socio el que tome su opinión personal, ¿no? Así que, y como afortunadamente tenemos una sociedad fundamentada en socios con mucho arraigambre, con mucho arraigo y con mucha, y con muy buena formación, la verdad, pues lo dejamos un poco a su crédito. Vamos terminando ya con Enrique Román. Le vamos a preguntar, queda todavía desde algún tiempo para la Navidad, los más cercanos a la fiesta de los santos en la plaza de San Roque. Este periodo otoñal, desde los santos hasta la Navidad, ¿cómo lo vive Enrique Román? Bueno, pues yo soy muy tradicional. Yo antes con mis hijos siempre he ido a comprar los santos, eso es muy típico de San Luca, ¿no? Y cuando estaba en la escuela aquí en San Luca, en los colegios, siempre los alumnos de la escuela iban a visitar los santos, los tosantos, como se llaman en otros sitios, ¿no? O sea, yo sí soy muy tradicional, yo soy de los que voy con mi mujer y mis hijos. Claro, desgraciadamente ahora mis hijos ninguno los tengo en San Luca, ¿no? Pero voy con mi mujer y compramos siempre, lo tenemos allí en casa, poquito porque se nos pone malo porque somos dos personas solo en la casa ya, ¿no? Pero sí, sí, que suelo ser tradicional para eso. Sin embargo, ya el tema del cementerio y esas cosas me da un poco más de no sé qué y eso lo evito un poco, la verdad, francamente. Lo que veo que me hace un poco entristecerme y hacerme un poco más daño, pues mira, pues vamos a evitar lo que tampoco es. Me enseñabas a vivir la experiencia siendo rey mago de unas Navidades siendo rey. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da esas Navidades? Pues no lo sé, incluso a mí me sonroja muchas veces porque la gente, mis amigos y la gente del séquito y la gente, los socios del ciclo me llama muchas veces, majestad, ¿cómo está usted? No sé qué, y yo no sé, me extraña muchísimo, ¿no? Un poco, ¿no? Pues no sé, lo creo, me da la impresión de que van a ser más Navidades para mí. Es la intuición que tengo, ¿no? A lo mejor voy a ser más bueno, ¿no? En estas Navidades. No lo sé, desde que soy rey a lo mejor, no sé. Pero sí, sí, estoy convencido de que van a ser un poco diferentes. O mucho, muy, mucho diferentes. Incluso tengo una anécdota, te puedo contar una anécdota también, hombre, de eso, porque por eso van a ser diferentes por muchas razones. Te he comentado antes que tengo amigos, muchos amigos fuera, gente en Almería, en León, en Cataluña, en Madrid, lógicamente, también, que yo te digo que incluso querían venir a estar conmigo, a vestirse, pero algunos de ellos van a venir, van a venir, van a estar con nosotros unos días, claro, porque bueno, nos vemos y nos visitamos muchas veces y van a venir. Pero curiosamente, mi hija me decía el otro día, que ha estado aquí en San Lucas, me decía que una compañera suya, que ha decidido pasar la Navidad en San Lucas porque quiere venir a ver cómo es lo de las carroces, cómo es lo de un rey mago y cómo cuando ella le ha contado que va a venir con su padre en la carrera. Entonces, van a venirse de vacaciones a San Lucas, van a pasar aquí las Navidades. Pues ya van a ser un poco diferentes, como tú ves. José Enrique Román, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Que disfrute mucho con tu reinado, con tus actividades, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tus amigos, con la gran familia que formáis ya de esa institución, como es la Orden de los Reyes Magos. Pues muy bien, muchas gracias. Te vamos a despedir con algo que tú nos decías hace tiempo que uno de los socios del círculo se sentiría tremendamente orgullo de ser un hombre, no sé qué edad me decía que tenía, pero un hombre con una edad muy avanzada. Te vamos a despedir con imágenes de la parte que le corresponde a la hora de destacar esa insignia al círculo, ¿te parece? Pues es fantástico, muchas gracias. Buenas noches. Nosotros nos marchamos y la mejor manera de despedir a Enrique Román, de momento todavía queda mucho para Navidad, pero hemos empezado con él para ir descubriendo cómo es el personaje que va a encargar de la figura de su majestad, el rey Melchor, nos vamos a marchar con él estar también al frente de esa institución que es el Círculo de Artesanos de San Lucas. Este año, el 18 de octubre, festividad del santo patrón de nuestra ciudad, la Ayuntamiento de la ciudad, le otorgó la insignia de oro. Vamos a ver la parte que le corresponde a la insignia dedicada al Círculo de Artesanos. Bueno, pues muy buenas tardes, alcaldes, compañeros de la Corporación Municipal, resto de autoridades, homenajeado a los que les querría dar mi más sincera felicitación, amigos y amigas todos de estos homenajeados. Bueno, me toca defender el Círculo de Artesanos, una asociación con muchísima antigüedad porque se remonta al 1 de abril de 1904, fecha en la que se fundó esta asociación cultural y que la convierte en una de las más antiguas de la ciudad, por no decir la más antigua. Los más mayores recordaréis que en sus inicios la asociación era conocida como el Casino, haciendo alusión a su primera denominación que fue Casino de la Unión Republicana, ya que en aquella época todas las organizaciones similares en España se llamaron de esa forma. Poco tiempo después pasó a hacer el Círculo de la Unión Republicana y Social y finalmente, en 1905, adquirió su nombre actual. Con toda seguridad, muchos sanluqueños os acordaréis del bar propio con el que contó el Círculo, en una zona emblemática de la ciudad como en nuestra calzada y del que disfrutaron multitudes sanluqueños y que era conocido por el Bar de los Cristales. Desde su fundación, el Círculo ha venido desarrollando una labor de impulso a nuestra ciudad, con multitud de actividades e iniciativas que se han mantenido hasta el día de hoy. Casi 70 fueron los socios fundadores de esta entidad centenaria, por la que han pasado ya 13 presidentes, llegando a tener más de 900 miembros allá por el año 1949, que se mantuvieron durante muchísimos años. Fue a partir de los años 80 cuando el número de socio comenzó a descender y fue a partir de esos años cuando una nueva generación de socios y de socias, porque se incorporó también la mujer a esta asociación, empezaron a hacer de nuevo y darle un enfoque renovado que hace que llegue al día de hoy con su presidente Enrique, que tiene el privilegio de recoger el trabajo de muchos hombres y mujeres a lo largo de más de 100 años. Prevalece dentro de sus proyectos la participación e implicación en la conmemoración de la Vuelta al Mundo, siendo impulsores cada 6 de septiembre de los actos que por este motivo se celebran en nuestra ciudad, así como de la convocatoria de los premios Primera Circunnavegación Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano a la cultura y a la historia y que también hacen a nuestra ciudad. Con este conjunto de acciones, el círculo, conjuntamente con las comisiones de trabajo creadas por el Ayuntamiento, aspiramos sencillamente a poner a nuestra ciudad en el lugar que se merece en este importante gesta. Además, en esta continua tarea por contribuir a la sociedad sanluqueña, esta asociación ha creado el círculo solidario y el círculo juvenil, todo ello para abordar aspectos concretos que necesitan otro tipo de mirada. Por ser una de las asociaciones más antiguas de la ciudad, afrontar retos de regeneración, luchar por conservar una entidad centenaria, promover la cultura y la historia, así como la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, por el mantenimiento de nuestras tradiciones más arraigadas de nuestra tierra, recibe hoy la incinia de oro de la ciudad, el círculo de artesanos y el reconocimiento de todos los sanluqueños y sanluqueñas. Aplausos. 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 Aplausos.